La vida, la vida es muy complicada, la vida es muy complicada, Gwin. Sí, ¿eh? Y Gwin, ¿tienes novio? Eh, no, no tengo novio, pero hay un chico que me gusta. Eh, Jefraín? Ya lo conociste ayer. ¿Jefraín? Ay, Jefraín no lo conozco, lo acabo de conocer. Es una buena persona, es un amor de persona. Pero... No lo, no lo ve, mira esa garita. ¿No ves que es un amor? No me arroches, fecañita, ¿qué pasa? Ya, 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 ya. Oye, ¿a ti te enteras a las mujeres? ¿A mí? ¿Me habla? Sí. No, me pregunto, porque aquí el que entra ya está buscando mujeres, lo visto. Eh, por ahora quiero ser mi casa, quiero salir adelante y pues quiero vengarme de unos rateros. ¿Qué mierda va a ser acá? ¿Les gustaría ver mi casita? Rampey lo va a matar. Claro, si me lo permite sería genial. Placer. Obvio, obvio. Dios, va a destruir todo su casa, ¿no? Creo que es lo más fuerte por ahora. ¿Quieres que te ayude? Si quieres, pero no te lo agradecería. Bueno, va a ayudar a hacer construir su casita, pero... ¡A la mierda! Yo vi que bonito tu espada. ¿Todo esto de Jefra, me? Sí, es Rosita, viste. ¡A la cucha! Hasta suena el gallo, man. Marciano está llorando. ¿Te cagás? ¿En serio? A ver, déjate. ¿Por qué está llorando? Quiero verte. ¿Opa, esos músculos? ¿Estás llorando? ¿Opa? ¿Tú qué vas al gimnasio? Eh, se podría decir que iba, ¿no? Pero bueno. Oye, ¿por qué a ustedes dos les gusta ir sin ropa por ahí? Creo que estoy de violín acá, ¿no? Solo sé que su casa de Jefraís mañana va a estar todo hueco, weón. No, guacho. Se ve a la mierda su casa de Jefraís. Ay, Dios. Se ve a la mierda, man. Puta madre. Aquí también se me te mueve la droga, ¿eh? Está llorando. Como su café. ¿En serio? Más piedra, necesito donde consigo más piedra.